Aquí estamos, un mensaje de un oyente y después contacto con Buenos Aires. Dice este mensaje, genios, les juro que me alegran la tarde, los quiero. Aguante Ángela y el padre Miguel. No está firmado. No está rubricado, Julio. Bueno, gracias primos, gracias. Estamos en contacto con Elsa Brussone, la licenciada Elsa Brussone, integrante del Centro de Militares por la Democracia Argentina, el CEMIDA, porque queremos entrarle a una noticia que está en la agenda hoy. Hay una denuncia presentada originariamente por el ex periodista Jorge Lanata respecto de supuestos antecedentes del reciente, el flamante designado jefe del ejército, César Milani, de haber pertenecido o participado de actos que lo comprometen con la... Con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Queremos hablar con alguien que sabe del tema. Elsa, un gusto escucharte. Natalia Brite, Santiago Jiménez, Julio Ruzman, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, un gusto. Igualmente. Bueno, queremos la opinión, la investigación del CEMIDA, supongo, respecto de esta puesta en agenda de Lanata. Bueno, las dos últimas noticias que nosotros tenemos es que el general Milani se ha presentado en La Rioja ante el tribunal para aclarar su situación. Sí. Y en este momento el ascenso a teniente general en el Senado está trabado, se ha parado, hasta tanto esta situación sea aclarada. Sí sabemos que es un oficial de inteligencia que estuvo también en el Batallón 601, pero estuvo en el Batallón 601 porque justamente ha sido y es, bueno, un oficial de inteligencia. Pero más que esa información nosotros no tenemos, sabemos lo mismo que sabe la mayoría de nuestro pueblo, ¿no?, de lo que se lo ha sindicado, se lo ha acusado en La Rioja. Y ahora él estará haciendo su descargo y veremos qué es lo que sucede de todo esto. De todas maneras, nosotros venimos sosteniendo ya desde el primer instante que salió todo esto a la luz. Bueno, y estas sombras de sospechas que existen, que lo que hay que hacer es una investigación en serio. Porque a veces, digamos, los hechos pasan y no figuran en los documentos o no figuran en aquellos documentos o en aquellos libros o en aquellos relatos a los cuales uno puede tener acceso. Elsa, te hago dos consultas para hacerte. La primera es, si cuando decimos perteneció, fue parte como militar del Batallón 601, es lo mismo que decir que integra esta lista que se conoció hace unos años ya de una cantidad de personas que ocultamente suministraban información y hacían inteligencia de manera oculta durante la dictadura para, como se dice normalmente, buchonear o botonear las listas negras. El tema es que en los Batallones 601 figuran todos. Es la lista donde están todos, tengan o no hayan tenido que ver, me explico, porque justamente la misión de ellos es de hacer inteligencia, o sea, que eran fuerzas como auxiliares del resto, digamos, de los distintos cuerpos de ejército, es decir, de todo lo que es el ejército, porque para eso era inteligencia. Y a Milani también se los indica, hay denuncias de que estuvo con Vilas cuando fue el operativo Independencia en Tucumán, que él era un subteniente y que, bueno, y sabemos que en Tucumán funcionó el primer centro clandestino de detención, que fue la escuelita de Famaillá. Entonces, si él estuvo como, lo cual es bastante raro que, digamos, fuerzas que van en esas actividades, llevaran en el auxilio de un subteniente, que estaba especializando ya en lo que es todo inteligencia, si tuvo una participación en Tucumán, bueno, habrá que demostrarla con los sobrevivientes, con quienes hayan estado participando ahí en el momento, si él estuvo o no estuvo, en ese momento era un subteniente, así que, digamos, mando no tuvo y en todo caso, si hizo algo, fue ejecutor. Pero eso todavía no se ha podido, digamos, demostrar. Hay sospechas sobre eso, se ha dicho, sé que aparece en el Nunca Más, en La Rioja, sé que en La Rioja hay una denuncia sobre él y él ha viajado para prestar testimonio y para defenderse diciendo que no tenía, que no ha tenido nada que ver con la represión. Eso lo van a tener que determinar la justicia, lo tendrán que determinar testigos y toda una tarea de investigación que hay que hacerse porque uno no puede permitir que quien sea el comandante en jefe del ejército. Y la otra segunda persona que ocupa cargo de importancia, o sea, dentro de la misma estructura, los dos son del área de inteligencia, no puede haber una sombra sobre ellos. Lo que sí a nosotros nos ha extrañado es que hayan sido oficiales de inteligencia los que hayan sido designados para comandar, digamos, los grados más altos de lo que es en el caso del ejército, ¿verdad? Porque normalmente esto no acontece, porque no es oficiales de inteligencia los que comandan, normalmente son los oficiales de Estado Mayor. Y esto nos hace un poquito de ruido porque desde el Comando Sur sabemos que se viene presionando a los gobiernos de nuestros países a tratar de poner este personal de inteligencia en lugares claves, que es como un remozamiento de la vieja doctrina de la seguridad nacional. Te pregunto, vos sabés cómo se hace... a ver, no, empiezo la pregunta al revés. Yo supongo que para elegir la persona que va a dirigir cualquiera de las tres Fuerzas Armadas hay filtros, investigaciones... un comunicado reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales reconoce que en el Senado y en los ministerios que corresponden se los consulta respecto de antecedentes de las personas que van a ser ascendidas. Sí, se consulta también a organismos de derechos humanos y se ha consultado también a abuelas. Por eso, a mí me resulta raro que con acusaciones tan gruesas, tan gordas, se les haya pasado a los organismos de derechos humanos, al CELS, a ustedes y a todos los demás antecedentes de este personaje. Lo que pasa es que, es lo que yo te vuelvo a decir, Julio, uno de repente tiene acceso a una determinada cantidad de documentos, a un conocimiento de situaciones, a hechos que puedan haber pasado, ¿verdad? Pero, de repente, surgen cosas como estas. Entonces, ante la duda, hay que realizar las investigaciones. Porque el hecho de que uno pueda llegar a archivos, pueda llegar a documentos, pueda llegar a papeles, no significa que estos archivos, estos documentos y estos papeles estén completos. ¿Me explico? Sí. Entonces, a veces la información que nosotros tenemos es incompleta y salta por cualquier otro lado. O porque hay un sobreviviente, o porque hay una causa que estaba perdida, o que estaba archivada y que había quedado ahí en el olvido y de repente se rescata, o porque hay alguien que se arrepiente de los que aún están vivos y dice, yo estuve con esta persona e hicimos estas cosas. Entonces, el panorama cambia. Una, la última por mi parte, una respecto de parte de tus reflexiones. En el diario digital de Mendoza MDZ, ayer, le hacen una nota al titular de Conadep La Rioja, Miguel Morales, y él dice que no está en el listado del Conadep. De Conadep La Rioja. Entonces, son las cosas, viste, que van surgiendo. Entonces, por eso nosotros decimos, hay que investigar a fondo para llegar a dilucidar bien esta cuestión. Porque si él no estuvo implicado, digamos, ya es una mancha que se tira sobre una persona, ¿verdad? El hecho de que él haya acudido a La Rioja para explicar su situación y para decir que él no tiene nada que ver o no ha tenido nada que ver con eso, creo, bueno, está marcado un indicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es aclarar para que todos estén libres de sospecha, para que también el gobierno nacional quede libre, es decir, esté libre de sospecha. Porque esto también es una mancha sobre el gobierno nacional, porque si esto es así y esto se comprobara y fue así, quiere decir que alguien asesoró mal a la presidenta de la nación, que es la que propone los nombramientos, y alguien le está jugando sucio o está haciendo una mala jugada, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, es necesario aclarar para que estemos todos tranquilos, para que esté tranquilo desde la presidenta de la República hasta el último integrante del ejército, hasta el último miembro de nuestra sociedad y de nuestro pueblo, que estemos todos tranquilos, que sepamos que, bueno, si fue un error, si se escaparon estas cosas, y si realmente él tuvo que ver, puede pasar. Y si no es así, porque también tiene que quedar, en esta parte tiene que quedar limpio, porque también es un baldón que cae sobre su persona y de alguna manera indirectamente también cae sobre su familia. Sí, señora, le agradecemos mucho. Entonces, calma, ¿viste? Como yo digo, vamos a manejarnos con calma y con muchísima precaución, hagamos todas las investigaciones que tenemos que hacer y dilucidemos este problema. Un gran abrazo, Elsa, gracias por siempre. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Elsa Gruzón, integrante del CEMI, del Centro de Militares por la Democracia.